Música Instaurar el cabildo infantil porque es una muestra de que estamos trabajando para las niñas de San Cristóbal de las Casas Los regidores nos preocupamos por hacer este trabajo que es algo, la idea de que las niñas no es el futuro sino es el presente del desarrollo del país y es como los funcionarios tenemos que demostrar que estamos tomando en cuenta las necesidades de todos los habitantes de San Cristóbal Entrevistamos a los niños, no tenían ni siquiera una leve idea de lo que ocurre en un cabildo vimos que se comportaron de una manera adecuada, hasta una de ellas pidió dos minutos más como ocurre en un cabildo oficial nos encantó, ¿cuál es lo que sigue, regidora? Generar estas condiciones para los niños, creo que el objetivo ha sido en parte logrado uno de los objetivos era que los niños participaran en este entorno, que conocieran parte de las funciones y del desenvolvimiento de los funcionarios públicos y creo que en la muestra de esta sesión se ha logrado, se ha llevado a cabo. El otro objetivo y lo que todavía nos persigue es lograr que todo lo que han propuesto lo llevemos a cabo implementar estrategias en las comisiones que presidimos y a la vez como cabildo en general que de verdad vayan aterrizando en mejoras de lo que ellos están proponiendo ya sea en agua, en energía, en ambiente, en educación, en arte, en todo lo que a ellos les compete Yo le voy a hacer una pregunta un poco incómoda y difícil vivimos en un momento algo convulsionado relativo a la educación al fin y al cabo tenemos que reconocerlo, no podemos obviarlo en una entrevista entonces fue un momento complicado para hacer un cabildo infantil por el tratar de convocar a los niños y sabiendo que las escuelas están en paro Definitivamente sí, fue un proceso preocupante desde el ámbito de lo logístico porque se había generado esto ya con antelación de hace aproximadamente 3, 4 semanas y todavía no teníamos en ese entonces las condiciones de movilización que ahora las hay sin embargo a mí me queda claro que el maestro comprometido, el padre comprometido y el alumno que quiera avanzar no necesita de un paro, no necesita de no estar en clases para desenvolverse y para desempeñarse entonces la educación va más allá de una aula, va más allá de la escuela la educación está en lo que nosotros hacemos día con día Nos encantó una de las cosas que decían los niños al ser entrevistados decía, me da gusto porque es un premio para el trabajo, para el esfuerzo que he hecho Así es, es un estímulo, yo creo que lo que no hemos tenido cuidado los ciudadanos los funcionarios en este caso, o no se ha dado, que ahora ya se da es estimular a estos niños porque han sido 6 años, en este caso son alumnos de sexto grado 6 años de trabajo, de avance, de estudio, de desempeñarse en las aulas, en la escuela, en los exámenes que hoy se ve el fruto, digamos, cosechado, con un gran logro son niños que son destacados en olimpiadas de conocimiento y que bueno, que bueno que pudimos ser partícipes nosotros y generar esto para ellos Nos encantaría que hubiese reanudación de clases antes de que termine este ciclo escolar para que estos niños puedan compartir con sus compañeritos esta experiencia increíble experiencia para ellos Efectivamente, sería algo formidable He de decirle que no todas las escuelas están en paro, sin embargo, por su resguardo y seguridad por las condiciones mismas que usted ya conoce y que conoce la ciudadanía los niños están bajo resguardo, las escuelas también están en un estatus de espera algunos quisieran tener sus clases pero no pueden pero yo sé y confío en que así será que en próximos días, una semana o dos, no puedo diagnosticar el tiempo oportuno pero sí sé y confío en que será el regreso a clases pronto y que los niños podrán compartir con sus grupos y a la vez estimularlos y decirles, motivarlos de que si ellos están haciendo algo bueno, van a tener una recompensa Aprovechando el espacio, regidor, ¿qué quiere decirle a la ciudadanía? Pues decirles que estamos para ser más Lo primero es que nosotros somos servidores públicos y como tales nos debemos a la ciudadanía que estamos acá para hacer valer su voz, sus derechos pero sobre todo a trabajar para ellos Somos una, en el caso de la Comisión de Educación somos una comisión comprometida con este ámbito exclusivamente pero no deja de ser partícipe en todos los sentidos Los regidores estamos trabajando de la mano hacemos equipos de colaboración y estamos buscando gestionar recursos para que hayan muchos mayores avances en San Cristóbal de las Casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!